Música Estamos en este diario promocionando una obra de teatro que vamos a estar presentando este sábado 19 a las 20 horas en el Teatro Obrero la dirección es Brown 1401 que sería 9 Juli calle 6 ingresando dos cuadras a mano izquierda o derecha si vienen de Barranqueras esta obra es del autor Carlos Borostizar dentro de la corriente del teatro realista esta obra tiene como finalidad la promoción y la revitalización en el marco de un convenio que se está realizando entre la fundación crear caminos, el teatro universitario y la fundación de la capilla del Carmen y lo que tiene por objetivo es precisamente revalorizar el teatro obrero que estuvo por mucho tiempo abandonado y a partir del 2015 se fue realizando proyectos para reconstruirlo y nosotros con este aporte lo que vamos a hacer es tratar desde nuestro pequeño lugar impulsar que la comunidad visite más el teatro que se nutra de la cultura y obviamente con la compañía acá de mis compañeros del apoyo técnico y el señor Matías Mateucci ahora le va a hablar un poquito más de la obra la obra se trata de dos ancianos que van a contar sus anécdotas de su vida mostrando el amor tan puro que es la amistad y entre sus anécdotas y sus historias veremos el trasfondo de cada una de sus personalidades y sus problemáticas cada uno de los personajes porque somos dos en el elenco hemos hecho obras antes de elencos mucho más grandes éramos 15 a veces 20 hoy somos solo los dos haciendo esta obra de teatro pero estamos muy orgullosos de lo que está saliendo y por un lado tenemos al personaje Paco que lo hace Hernán Martínez muy bien y mi personaje se llama Cristóbal que le dicen Cristo en la obra y son dos ancianos que van a contar sus anécdotas, sus vivencias pero se va a ver detrás cada uno de los personajes cuál es el problema que tiene detrás y lo van a ir afrontando durante la obra en lo que tiene de particular esta obra de teatro no solo es que somos simplemente dos sino que no salimos del escenario en casi ningún momento entonces es muy interesante el hecho de atrapar todo el tiempo al público porque cuando una obra es de más integrantes el hecho de que aparezca un nuevo personaje te da curiosidad de conocer esta nueva historia pero cuando somos dos es necesario enfatizar cada una de las emociones darle un énfasis a cada una de las historias si es comedia, darle un sentido mucho más importante a la comedia, al drama esta obra cautiva mucho porque en su hora y 20 minutos que dura se pasan muchas emociones hay muchos altibajos en la obra donde pasamos al drama, a la comedia tiene momentos muy chistosos, tiene momentos muy dramáticos, muy fuertes que atrapan a nuestro público hemos tenido ya algunos ensayos con algunos públicos compañeros nuestros donde nos dieron críticas y algo así y le encantó la obra le encantó la obra porque tiene eso, tiene muchos matices que hace que atrape todo el tiempo que quieran saber más sobre los personajes nosotros, particularmente en este momento que ya venimos atravesando en el teatro pusimos un objetivo que es lograr que las personas que la comunidad de resistencia, del Chaco en sí vaya al teatro y pueda ver que nosotros estamos preparándonos para brindarles un espectáculo un espectáculo de calidad un espectáculo que las personas salgan y sientan que no han ido en vano entonces nosotros al revitalizar este teatro creemos que es la forma, que es el impulso que se necesita para precisamente para revitalizar el teatro y para que las personas tal vez encuentren un lugar donde ir a hacerse de la cultura porque realmente nosotros es muy difícil instalar este hábito en la gente digamos que vaya a los teatros si no es persona conocida lamentablemente a veces las personas no van pero nosotros estamos realizando un trabajo muy fuerte en eso para que la gente apoye el teatro local y apoye los lugares locales los lugares que han quedado por ahí olvidados como fue el teatro obrero entonces nosotros impulsamos muchísimo esta participación sin ir más lejos el teatro universitario también realiza actividades llevando obras al interior el año pasado fuimos a Cespedes a Abriendo Telones a Abriendo Telones se llama un programa que también lo que hace es llevar el teatro hacia el interior de la provincia a otras localidades donde tal vez no hay muchas muchas presentaciones de este tipo y el año pasado fuimos con un elenco más grande que llevamos la obra en silencio y de pie hacia Espeña también fuimos a Santa Silvina a Durati entonces se está realizando ese impulso desde el teatro universitario para que las personas todo el público local comience a habituarse al ir al teatro que es algo muy importante si, si porque se unen por ejemplo estas tres instituciones que es la UNE la Fundación Crear Caminos la Fundación Villa del Carmen si se nota tienen todos un objetivo en común la Fundación Crear Caminos quiere crear vías caminos de crecimiento no solo laboral social cultural sino también la Fundación Villa del Carmen nos proporciona el espacio que vendría siendo el teatro obrero y el teatro universitario quiere acercar unir lo que es la universidad con la comunidad todos estos objetivos en comunes son los que nos lleva a estas actividades donde se unen todas estas instituciones todos estos programas somos poquitos también en esa parte pero está a mi lado Hernán Martínez que es el actor mi nombre es Matías Mateusi Macarena Vargas que está a cargo de nuestra difusión hace toda nuestra parte gráfica de la obra después la tenemos a Silvana Retamoso que es nuestra asistente se encarga de la técnica se encarga de la técnica como dice mi compañero se encarga de la técnica y nuestra directora profesora de teatro y directora a la vez Mónica Molina somos esas personas encarando una obra de teatro muy linda somos pocos pero le ponemos mucha energía bueno los interesados en la obra que esperemos que sean muchos pueden comunicarse a mi teléfono para solicitar las entradas el 3624 22 73 42 y lo pueden hacer a través de las páginas de Facebook del teatro universitario ponen TUNE Hernán Martínez otra página Fundación Crear Caminos otra de las páginas y la página del Teatro Obrero Cine Teatro Obrero ya le sale y solicitan las entradas por ahí vamos a estar atentos y solicitan las entradas también se pueden adquirir en el mismo teatro ahora las entradas anticipadas tienen un costo y un valor de 50 pesos totalmente accesible y en el Teatro Obrero seguramente va a ser un poco más pero las entradas las tenemos te repito al 1324 22 73 42 y en las páginas que te comenté invitamos a todas las personas a toda la comunidad de Resistencia Barranquera Fontana Vilela todo el público que quiera asistir que nos acompañe que nos acompañe en este objetivo que es revitalizar el Teatro Obrero acercar a las personas a la cultura a que nos acompañe esta obra es de calidad no porque no queriendo dar alarde de la obra sino porque la obra realista y el trabajo que venimos realizando es especialmente destinado para eso para satisfacer las expectativas que tienen las personas a Vilela un teatro donde no tiene tal vez artistas conocidos entonces nosotros ese objetivo lo creemos superado y por eso invitamos a la persona a que no se van a defraudar de ir a ver esta obra y invitarlos a que nos acompañen y que aporten al teatro al teatro local a los artistas locales para para poder desarrollarnos nosotros con la presencia de las personas este cada vez nos vamos este comprometiendo más en el trabajo profesional que venimos realizando para brindarles una función de calidad entonces este le pedimos su acompañamiento si la obra se la estuvo trabajando por más de un año ya se dio muestras este es el estreno pero ya se lo ha presentado a la comunidad en pequeñas muestras es una comedia es drama contiene un montón de cosas también se habla como ya se dijo el teatro realista se habla a la comunidad de algo muy real nuestros ancianos nuestros abuelos nosotros cuando lleguemos a esa edad la amistad los esperamos la amistad 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 la amistad